Primero yo diré lo que es mi mente Ay, me cansé de la forma ¿En qué fueron las cosas? Uh, ¿en qué fueron las cosas? Uh, ¿en qué fueron las cosas? Segundo es que no me digas ¿Qué piensas que puedo ser? Yo soy el más genial Soy el amo de mi mar Uh, el amo de mi mar Fui herido desde joven Tomando mi alma entre la gente Hice poemas para los que me vieron Tocaron, me sintieron y cantaron del alma Y el dolor es de mis penas Te lo doy de mi cerebro Aprendí hoy lo bueno duele Es tan Me sufrimiento, me insufriente Creíente Me creí más y me insufriente Creíente Ey, las palas volarán a la buena Yo ven Que suerte, amor, y Dios sonrero Ey, sufrimiento, me insufriente Creíente Creíente Entre el mundo es un poco más Ya no sabía Que pensar Ya no sabía Cayeron al suelo Una vez más Mis sentimientos Pero no me hicieron jamás miedo Ya no prohiben el límite Nacer que llueve el igual que Igual que Sufrimiento Me insufriente Creyente Me animas y me insufriente Creyente Las palabras volarán Cuando hay un fe Que suerte, amor y Dios en menos Sufrimiento Me insufriente Creyente Último por la gracia El fuego me quemará Eres mi futuro Y por ti yo voy a sangrar Por ti voy a sangrar Pero no me hicieron jamás Bien, influyeron, prohiben Y limitan hasta que lluvia Llego acá, llego acá Tan Sufrimiento Me insufriente Creyente Creyente Y te animas y me insufriente Creyente Ey Las palabras volarán cuando hay un fe Que suerte, amor y Dios en menos Creyente Sufrimiento Me insufriente Creyente Creyente Me insufriente Me insufriente Gracias.